¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es business! ¡No te molestes! ¡Lito! 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 ¡Tira esto! ¡Woo! ¡Woo! ¡Tira el ámbito! ¡Woo! ¡Lito! ¡Pero! ¡No te molesto! ¡Lito! ¡Jilis! 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 ¡Ni! ¡Jilis! ¡Jilis! ¡Fuega que está lento! ¡Oye, dale! ¡Oye, dale! Chequeamos hoy, vi que esto es business No hay mucho que decir Ya tú sabes, saber tú Tenemos aquí al Barber no profesional Él dice que él es el tipo, pero yo creo que es la tipa Porque esos afincas están en busca de nombre, ¿verdad? Vienen afincar duro, trajo el kit Hoy sí que tocó, papi Porque si lo grabo yo, pues no le gusta Acá afincamos hasta tu gata, cabrón Perdón, sin hablar malo Tenemos el peine 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 Ah, y el special Para que hay de todo, mira Para sacarte los pelos del culo Estamos aquí en los escuadros de Montellera, la M Estamos en la M Esto es rapidito, sencillo y fácil Hicimos firmas nuevas para el torneo Vamos al USBA Ya, ya, ya Jugamos al USBA Estamos ready para el torneo E hicimos firmas nuevas Eso es lo importante Firmas que duelen Llegamos a sus campeones en los juniors F*** that shit Hoy es una nueva oportunidad Así que Faltan dos de las firmas nuevas Pero, pero Llegaron, llegaron Llegaron como que los más o menos nuevos Muchachones, vengan Dame, ok Entraron juntos Entraron juntos Ok, ok Si Los vieron Firmas nuevas, firmas nuevas Corillo Si no los conoces Ahí está Dale, dale Dale un move Dale un move Para que las shorty No, para las shorty no Para las shorty no Él tiene shorty No te lo ligues Tiene shorty Después de recorte Antes y después Antes y después Si, si Como que vos Ok Pues yo Ok No voy a decir el nombre Porque Este c***o Aquí es la que Pero primero Es acá Dame un saludito Cachatela Ya, 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 ya Nada, nos vamos a recortar ahora Eh, se supone que el 1 de agosto Empecemos el torneo Así que vamos a afincar a los brothers Eh, unas palabritas antes que los afinc Que tú crees de los otros barberos De Puerto Rico entero Son mis hijos Ya, 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 ok Ya, 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 ya Ya Ah, los brothers están secos Ah, Butona no trajo Dona Obviamente No nos van a trajer Tú sabes Galletas Eh Es va a ser un problema Es va a ser un problema Es va a ser un problema Eh, arrancando adelante ¿Cuál es tu nombre completo? Por favor, dile a la cámara Mira a la cámara A ti Franco Aponte La máquina ¿Cómo te sientes de haber sido escogido Para este torneo de USBV de Super Next Door? Ah, en verdad que no me vine para el fake Para el probado Así que Tú viniste a chapear Un probado Exacto Perfecto Eh Ya Para los haters Última palabra para los haters Que tienes que decirle a esas personas Que no les gusta Super Next Door Y que no siguen la vuelta Papito, ustedes son un chorro de Triglis Cabrón Mira, mira, enséñala aquí Enséñala aquí Estamos bien activos Tranquilos ¿Me entiendes? Tito 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 ¿Qué más? Esto es todo Ah, ¿estás sueltero? Claro ¿Y un mensajito para Chori? Ya saben Ok, primero que nada Por favor Preséntate a la cámara ¿Cuál es tu nombre completo? Eh, Sebastián Jordán Ramos Porque tengo madre Y después se me enfocan Así no digo Ramos Perfecto Un aplauso para la mamá Mami, te amo Bendición, mi amor Al pana, espérate Dale, pasa por aquí Por favor Perdón A Pontevalga Lindo, lindo No ¿Cómo te sientes? A ver si has escogido H&L Elite En verdad que, cabrón Yo vine aquí para Quiquel Para pasar el rato Este... Vine por las donas Y por el cerquillo En verdad El cerquillo fue lo... Fue lo que... Lo que me dijo Está bien, yo voy para allá Sí Ok, piensas de Coach Marco y Coach Malambo En verdad, cabrón Son unos trillis Para hablar claro, cabrón En verdad, Sabi Ey Sabi, di algo ahí de Coach Marco Marco una mierda, mano Una mierda Siempre que yo jugo con él, mano Mala experiencia, de verdad Yo, pero... Yo soy yo, yo, yo Ojo Ojo, yo ya, 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 ya Tú juegas uno contra uno contra Malambo Por eso son dos GG, GG, cabrón GG, ya sé lo que me vas a preguntar Ok, 4 Ya sé lo que me vas a... 11-0 11-0, 24-0 Lo que sea, cero Eh... Mira, Timeout no me voy a recortar papi, en el momento estoy esperando porque te muevo un montón ah, espérate a fuego, dale, dale ya, ya, ya ya, 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 ya dale, pues dale mala mía, yo no me muevo no me muevo pero no me dijiste nada no me habías avisado yo me quedo quieto mala mía, mala mía esto es lo único que estamos buscando esto es lo único lo único que queremos eso mismo, papi no apuntes las uñas baby, alo a los haters que nos vean en la cancha y ya, cabrón mira, no, en verdad que no hay que hablar mucho real, este se habla jugando no hay que decir mucho nos vemos en la cancha gracias, mi gente ok, si tuvieses que apostar dinero te van a ganar un millón de dólares tienes que decir quién va a ganar simplemente tienes que pegarla entre Franco y Jordán quién gana eso es lo único eso es lo único no comento no comento esto eres un hombre estúpido esto es mandado entiendes esto es esto es hermano yo no lo digo business hey yo business esto es hermano mano business no, hay que marcarlo business 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 ok, ok, ok esto es business business quien gana business 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 Chira, chira. Chira, chira. Es mío. ¿Dónde arrancha? ¿Qué significa que estamos en...? Business. Business. Que quede claro, eso se lo inventó Sebastián Lee Jordán. Eso fui yo, cabrón. Business. Business. No, no, business. No es business. Business. Señalen rápido quién ustedes creen de los nenes. Es el más baby que tiene. Está sueltero, bro. Que quede claro que todo el mundo ha apuntado a Franco Aponte. Sí, a Franco Aponte. ¿Qué tienes que decirle a las baby que todavía no te han visto y te van a conocer a la hora? Ya saben. Ya lo dije ahorita. Mira la cámara, los ojos díselos porque están mirando. Es que ahora no tengo el... El toque. No tengo el toque. Para que vengan todas las baby, todas, todas, todas. Yo las atiendo a todas. Una por una. No sé. Chica, los novios no deberían ir con su jefe. No, no, no. Seba. Puede ser. Rápido. Puede ser. El pasador, el pasador. El pasador. El pasador. El pasador. El pasador. Hay que cortar eso. Como pueden ver, ahorita estábamos allí en la casa de Sebastián. Los recortitos. Pop. Sí, cayó, tati. Cayú. No me pasó ni la navaja ni el shaving cream. Basura. Los nenes están llegando, básicamente el primer juego nos tocó contra un equipazo, las nenes que están reclasificados, que juegan en Estados Unidos, hicieron un trabuco, se enteraron que no queríamos hacer un trabuco, así que querían andar en la cara y a Diel, pero nosotros nos vamos a dejar Nebel. Estamos jugando a la edad 11 y 12, de grado, así que estamos esperando a que lleguen los nenes, los muchachones. Va a ser un buen juego porque nosotros estamos en el juego. Dile IQ, dile que IQ. Dile IQ, inteligen, cual esh moment of the basketball game. Si no, se la trae la guagua bien. Tiene un guabón este, está linda la guagua. Ey, ya sabes. Dame que tú hubieras a pie. El capi, say something, boy. Dame tres, dame tres para que esta gente vea la que es. Me entiende, de la E, de la M a la C. No se vio, no se vio, no se vio el hancho. Y vamos a ver si pasó la ballena esa. ¿Era? No, así como lo comentaba una cita de tortura. Ahora, ahora, ahora. Foto, foto, foto. Ahora, ahora, titre, titre, titre. Pero salte, 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 salte. ¿Cómo? No, 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 vente, vente, vente. Es que no cabe, no cabe en la cámara. No, no, perdón, perdón. David Andino, vete, 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 vete. Ya, ya, te he echado a guagua. No sé, bro. Es la verdad, no puedo creerlo. Le faltan el respeto, mira. Ay, hostia. Sabes que hoy va a póster para tu cabeza, para que sepa, ¿viste? Sí, ma, ese chiquillo. Vete, vete. Desde que se enteró que yo iba a jugar, me ha llamado como cuatro veces. Es que, no, ahí, no, ahí. No vas a hacer este, me ha llamado como cinco veces desde que se enteró que iba a jugar. Oye, que vas a perder. ¿Qué dijiste? Que vas a perder. Ok, ¿por cuánto vas a perder? Vas a perder. ¿Por cuánto? Perder es perder. Diez. Diez. Diez, por ahí. Ay, fui mal quien más. Que no viene hoy, pero fui mal quien más. Colegio, si nos encontramos después. No creo, oíste, no creo. No, porque yo estoy en día que viene aquí y quiere, pero para la final viene a Palanillo, ¿me entiendes? Yo estoy en una palabra ahorita para tus fanáticos y fanáticas. Dios me lo bendiga. ¿Se ve que está yendo al gym? Sí, 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 sí. ¿Al cine? ¡Aaah! Dile, 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 ya, ya, ya. Eh, Xavier Ortiz, muy conocido como Tito. Ya te eres Tito. Ya te eres Tito. Ya te eres Tito. Y el que le diga a Tito que no seas tú, ¿cuándo? Y Camacho. ¿Camacho? ¿Cuándo también? Gaby está ahí también. Tenemos la matricula completa. Ah, Yadiel Tosa en la cámara, en el lente. Eh, somos 10 jugadores esta vez. Eh, entre ellos esta Felipe Quiñones no va a jugar, pero está en el roster. ¿Verdad? Algo, algo. A meter miedo, por lo menos. Nada. Suscríbete al canal, dale like, comenta, dale share. Si este video llega a mil likes, vamos a sumbar el próximo video en dos días. Como que este video salió y en dos días sacamos al otro. Conocen universalmente a Justin como el pai tuyo. Así que si lo ves por ahí, no le tienes que decir Justin. Le dicen, mira pai, papi, como tú quieras decirle, ¿me entiendes? ¿Quién tú eres? O pídeme la bendición, mejor. ¿Me entiendes? Como que ve a Justin, mera bendición. Bendición, papi, así, me dices así. Eh, papi, te dije el 8, ¿te gustó el número? No, pero no puedo hablar. Dí la verdad, si es una mil de números, dilo. En verdad, no. Una mil de números, ¿verdad? Prefería el 69, ey. ¿39? ¿69? ¿Por qué 69? Me gusta ese número. ¿Te gusta ese número? Sí, me gusta, me gusta, me gusta. ¿No significa especial? No, no, fíjate, no. ¿No? No, no, me gusta. Yo sé que se están preguntando, mera cuánta ellos tiene Justin. Ya le hicimos la prueba de los paises, tiene 33 años. Ya pasa a pensión, ¿me entiendes? Me mide como, ¿cuánto tú mides? ¿8 pies con 10? No, 9, 9, 9. ¿9 pies? 9 a 11, 9 a 11. 9 a 11. Real, real, ¿cuánto tú le metas Justin en tu mejor día? Hacho, ¿en mi mejor día? ¿Qué? No, 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 en el peor, en el peor. En el peor día, ¿cuánto te le metas Justin? Hacho, 40, pase. ¿40? Yo me voy humilde, agüira. ¿Cuánto tú le metas Malambo? ¿Cuánto tú le metas Malambo? ¿Con la zurda nada más? ¿Con la zurda? Con la zurda como 30, con la zurda. ¿Con la zurda? ¿Y la derecha? ¿Con la derecha? Hacho, con la derecha te hago un party. Eso te va a hacer un cuentito ahí de... Un librito te hago con la derecha. El churro era, 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 era. Te crees lindo. Te crees lindo el bro. Ahora llegó Ronnie. Fotos, fotos. Tidre, tidre, tidre. Otra, 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 otra. Para abrirse para esta gente, para que sepan. No, en verdad, yo no voy a roncar mucho. Hacho, lo que hay es mucho tiroteo aquí. No voy a decir nada. Te estoy trayendo talentos buenos. Suscríbete al canal. ¿Me entiendes? ¿Qué está pasando? Hay guerra en el equipo. Hay guerra ahora mismo. Hay guerra. Mi idea hoy era, para que nos viencen caras largas, ponemos 5 por 5. Primer cuárez, después una mitad que se cae en su tiempo. Pero no. El bro que eres jugada a fuego. Pues dale, ponlos a fuego. Con la única vez que te dejamos dirigir. La única vez que te dejamos marco al cambio, ¿qué pasó? ¿W? W, ¿verdad? Se fueron ganando por 20, se fueron ganando por 1. ¿Tú viste que yo te lo cambio? ¡Woo! En el body, la cago. ¿Tú, en la final la cagaste tú? No, no, no. ¿La final, la final? ¿La final? En la final la cagué. Ok. La responsabilidad de esa final, cuando salga el video, oye, ya este video habrá salido, cuando ese video salió, pero yo tuve responsabilidad de... Cacha, cacha, ¿cómo tiramos los fritos ahora? Y es verde, es green. ¿Tú al día es verde, apito las tiras así? ¿Vos? Tú vas a meter, tú vas a meter. Cállate, pro, cállate, pro. Green light. Money, volviendo. Este siempre es el vibe check, el capi, porque ese es el capi. Va a decirle a los nenes que le den un número, y ese número tienen que hacerlo con las manos, ¿me entiendes? Para que lo vayan desde ahora, que haceslo. Dame 5. ¿Tú? ¿Tú? Dame unos roniales, fíjate el que tú quieras. Dame 3. Dame 3. Dame 3. Ah, ya, ya, se fue, se fue, eliminado, ¿vente? 3. Dame 3, eso fueron 3, dame 3. Dame 5. Dale 5. No, pero no importa, vamos a ser verdad. Dale 5. Dale 5. ¡Uuuuuh! Ronnie, eh. La otra vez que lo caché. 7. No cacho, nada, ¿viste? Esto no es nada personal. Esto es business, ¿viste? Esto es business, cagón. ¿Me entiendes? No, 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 esto es business, es business. Era, ¿eh? No, 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 es business. Era, Sammy. ¿Dime de llagos? Era, eh. Vengo a sacar el Pupi real, vente conmigo, vente. Era, Sammy le está riendo mucho, le vamos a hacer una pequeña broma. Lo vamos a hacer una pequeña broma, pero frente a todo el equipo. Eh, vete, 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 vete. Pero... Ok. Él no haría un problema, no, mero. Hay que ganar, señor. Hay un problema. Tiene un problema, tiene un problema Sé que estás de viaje, pero... Descansen pa' papi Te queremos Siempre vas a tener en nuestras memorias Este... Dile ahí, ¿el día de ese entierro cuándo es? El día de ese entierro es el 4 de agosto Eh, le pasó una tragedia, bendito ¿Qué le pasó? Me iba a coger un caballo Se iba a montar Se caí en él ¡Pum, patá! ¡Está va a moverte! 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 Quiero... Point of fact De que Marcos no limpió los uniformes ¡Uniformes! ¡Apretan a carajo! ¡Están abombados! ¡Ey, payé! ¡Pate payé! ¡Pate payé! ¡Pate payé! ¡Está faltando el respeto a Hooper! ¡Mera, dime puñetas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Enfócate el cerquillo Malambo! ¡Enfócate el cerquillo Malambo! ¡Tiene el cerquillo más jodido que las carreteras Bayamón! ¡Diablo! ¡Este huelco no ha dado los uniformes! ¡Te lo juro! ¡Cabrón! ¡Esta mierda pesta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diablo! ¡Pero que va a tener esta cabrón! ¡Ey! ¡Poncha! ¡Ponchame ahí! ¡Ey! 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 Si quedamos campeones, yo quiero que nos dé una de estas a todo el equipo. Va, 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 va. Si, pero guarda la cabena. ¿Qué dijo que la escuché? Si quedamos campeones, que le toca una... Si quedamos campeones, Franco va a pisar todas las camisas que le vamos a dar al equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Franco, un abrazo, bro. Tito, Tito, escucha. ¡Aulo! Escucha. Tito, me gusta. Aquí, aquí, aquí. Tito, 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 Tito. ¡Vamos a la hora! Juegazo contra Puerto Rico Academy. Estamos fascinando demasiado. Hay que tener la W porque este es un juegazo, ¿me sigue? Vamos a hacer una pequeña oración ahora. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Ariel ahí para la adoración. A pared, a pared, a pared. A pared, a pared. Bueno, señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por que estamos todos aquí, que podamos tener un buen juego que nadie se lesione. En el nombre tuyo, amén. Amén. Un, dos, tres, Fune no tiene cuello. ¡Un, dos, tres! ¡Fune no tiene cuello! ¡Vamos a darle! Antes de empezar el juego es, un, dos, tres, Fune no tiene barbero. Un, dos, tres, Fune no tiene chiquito. Las orejas también. Estar in five, vengan acá. Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá rápido. Ok. Sebastián J. Sebastián J. Ok, ok. Presentate, 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 presentate. Esto es business, cabrón. Sebastián C. El Capi. El Capi, eh. Dile algo. Gracias, Fune. Gracias, Fune. Eh, Xavi, Xavi. Xavi. En la cinco, mi primera, yo te voy a hacer una broma. No, pero vamos a hablar de las medias de Xavi. No, 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 no. Ay, pero primero yo. Que en la cinco. Eh, JOTIMO, no, más abuste, FUN, FRANCO. FRANCO. No, no, JOTIMO. JOTIMO, 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 JOTIMO. Ok, 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 JOTIMO, JOTIMO. Ahora es la, ahora es la cuatro. FRANCO, EEEEEEEES. T солilopasturaaaaa. Hijas acá. Noش, no era una broma. FRANCO. Venga, venga acá, venga. Desp Tage, en tuschoolado. No, hombre no es una broma, Franco. ¡El criminal! ¡Mira como me tiene el criminal! ¡El criminal! ¡Mira como me tiene! ¡Sí! ¡Era, era! ¡Ponte en serio! ¡Recórtame! ¡Apúyala a todos! ¡Pallá, para allá! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño, puño! ¡Era, ya lo! ¡Puño, puño, puño! Perdón, es que me gustan las medias de Sabi. Enfócalas ahí. Un poquito de ido ahí. Fácil, ¿o qué? ¿Qué esperas hoy yo el juego? Me cago en el carbo este, en verdad. ¡Esta, ido! No, ya, ya. Perdón, ya, yo he ido. Sí, sí. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Obviamente, si va para adentro. Dame otra. Lo que tiene las medias por debajo del tobillo, ¿no? Uno más. Uno más. Te la di, te la di. Como que no me quedo rápido. Ni ponerla, ni ponerla. Lo toco ya. Ok. No va para esta, no va para esta grato. Dale. En ofensiva, fácil, corta, tranquilo, se localiza. Este, es americana, mi gente. Si van a ver. Si van a ver, te pongan la tabla ustedes, lo que sea. Tienen que ir por la bolapuente, que es la tabla, a ser técnico. Y si la tienes aquí en mitad de cancho o acá, la puedes tirar para atrás. Es americana, ¿ve? si espera escucha la estamos montando y la gente esta vacilando y quiqueando pero venimos a ganar soy serio no comen mierda jueguen duro vamos a sacar a esta gente para el carro y vamos a darle 1 2 3 malamos de pato escucha 1 2 3 hooper vamos a darle graba 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 ahi 2 3 pecho 3 pecho 4 pecho 2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 12 12 14 15 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 16 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está cansado, está cansado, está cansado! Mira, Andino es la H.A. bien, pero si usted le da un brazo a distancia... ...le tal va a tirarla. ¡Boca! ¡Buuu! ¡Era! ¡Balco! ¡Bii! ¡Dipe! 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 ¡Bale! 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 Me gusta como juega, ese tipo juega bien. Sí. ¡Bale! ¡Bale! ¡Dipe! ¡En el medio! ¡Bale! ¡Bale! ¡Sami! ¡Solo! ¡Los chavalos! ¡Bale! ¡Tú pagas pensión ya! ¡Solo a lo mínimo, baby! ¡Tienes dos hijos! ¡Tienes dos hijos y pagas pensión! ¡Bale! 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 ¡B Herren! ¡Dipe! ¡Ban! 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 ¡Wow! ¡Siga! ¡Ban! 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 Esos tiros abiertos hay que meterlos, contra este tipo hay que meterlos. Todo bien. Por Pupi, y Rodney, por Fabi. ¡Buena papá! ¡Buena! ¡Buena Joaquín! ¡Eso es Pupi, eso es Baby! ¡Homelénme la calda! ¡Me mete 30! ¡Que se joda! ¡Ey! ¡Ataca los sabros! 13 a 10, lo que esperábamos. Un juego. ¡Mira! ¿Cuántos años tú tienes? ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad! ¡Ese te todo está duro! ¡Mami, tú pagas pensión! ¡No te me contas! Bien Rodney, manganzón. Ahí está la seguridad de los jugadores aquí. ¡Ah! ¡No es triple! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡No importa! ¡Llega! ¡Llega atrás! ¡Llega atrás! ¡Vámonos! ¡Deja que tire! ¡Deja que tire! ¡Este cabrón no pasa la bola! ¡Llega atrás! ¡Llega atrás! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre papi! No bros, lo que pasa es que son altos Hay que hacer el botao Espera quién es ese Espera Yaddy Espera que es el Churri ¡Churri! ¡Churri! ¡Eh! 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 Que tú lo prometiste Que no me ha molido ¡Fue el poco llega el dinero! ¡Fue el tiempo! ¡Fue el tiempo! Espera Tienen que tirar más Tienen que tirar más Pero es que esto sí Los tiros que tiramos Fueron un pase y tirar Vamos a ver que tiene Octavio ¡Hilla de una! ¡Jajaja! ¡Viva el cabrón! Por lo menos que alguien ¡Jajaja! 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 ¡Ausador! ¡Primero de la posesión! ¡Caraje! A ti es lo que te gusta abusar Ese puede tener la edad de ceba Pero tú no me puedes decir a mí Que el 24 tiene la edad de ceba Jamás Jamás ¿Cómo? Cahuí ligera de esa calva Está sudorosa Esa es la de Tukey Vince Carter No hay silla Yo creo que es el chamaquito No me quieren parado Me tengo que ir al lote y otro Cojo mucho espacio en la cámara Pero deja eso ahí Marambo, marambo Marambo No, no, déjalo ahí Cabrón, pero me vas a tomar también Explótalo, explótalo, explótalo Ey, ey Aaaaaaah Mmm ¡Ole! ¡Ole, papi! ¡Ey, ey, ey! ¡Eres un loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El 3! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ey! ¡Ole, eh! ¡Ole, eh! Todavía, ¿verdad? Todavía, por favor, va a tener la mitad, lo segundo cambio empresa ¡Hala! ¡Vamos, Ramón! ¡Sí! 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 ¡Baja el codo! ¡Baja el codo! ¡Buena, buena, buena! ¡Pau! ¡Era, era, era! Bueno, Octavio... Octavio, cuando escuches esto, tú eres el mío, tú eres mi pequeño gigante Y el mío también, bro, el mío también Mira, bro, mira, bro La responde Funes, están a punto de explotar ¡Pero qué es eso, se va ofensivo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! No puedo querer este embuste. ¡Arbitro! ¡Arbitro! A Ramón le va a dar 1, 2, 3. ¡Bruh! 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 ¡Arbitro corrió! ¡Bruh! 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 ¡Arbitro vamos! ¿Qué dices? ¡Está malito! ¡Esto es el verdadero! ¿Tú qué? Fue un triple. Sí, fue un triple. ¿Y porque detestaba el título? ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ajueve! ¡No tiene huevo! ¡No se le vio en ningún momento! ¡Ah, pero estaba pendiente! ¡Sí, estaba pendiente! ¡Pero tiene un totazo ahí! ¡Bien cabrón! ¡Fau! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ey! ¡Tú sabones de oro! ¡Es buen llorar, que pasa! ¡Los practica! ¡Coño! ¡¡Eh! ¡E! ¡Los practica! ponle, ponle, que no tiene gribea, es un manto ¿a quién? a quien? a quien, que paren mas, que paren mas que puede ellos ¿es serio? son de piso se le explotaron es un manto, es un manto, es un manto es un manto, es un manto es un manto, es un manto es un manto nos quieren ver perder, pero nos van a poder esta bien fuerte es que pendejo yo no puedo creerlo dame uno yo yo hablo en serio yo hablo en serio técnico técnico salio solo salieron a seba extra pas tiraste un triple fallate pero hubo un tiro solo ¿me entiendes? ustedes saben jugar ya en defensa en los peaks en los peaks mira en los peaks los gares y chen este con los grandes vamos a hacer un hedge hacemos un hedge hedge alto y vuelve tu recupera y el tipo vuelve para atras asegúrense que estén en el lado de ayuda vamonos hombre vamos a hacer un triple después de meterle un triple del caramba buena buena Jordán ya esta cortando me gusta hay disparación al banco baby ese es el cuadro que es mi corazón? a la venta hermano que es mi corazón? a la venta hermano que es mi corazón? a la venta hermano tienen que dar el esfuerzo se ven bien apagados bien apagados no bajaron mi rey juega papi juega juega que esta adentro juega que esta adentro juega que esta adentro ponte vale que este es pa atras pa atras no se metan a la cancha juega duro ehh juega duro juega duro por él no te creo marido no puedo creerlo está malo está muy malo escúchame estamos jugando bien malo estamos jugando bien malo está por cuatro puntos jugando bien malo vamos a concentrarnos y a jugar bien no hemos hecho ni un pi estamos jugando uno contra uno la cámara la cámara cuando ganamos entonces vacilamos vamos a enfocarnos en el cabrón jugando saliente va a tener un carado para nosotros espuélsate se espocharon morita y nos fuimos arriba vamos girando para arriba como que se nos perdió algo como que se nos perdió algo no entiendes no 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 ¡Ey! ¡Ey! Quedan 4 minutos Yo no estoy viendo los cambios ¿Oíste? ¡Ey! ¡Que es tu bebé! ¡Ey! ¡Uno me toca a alguien! ¡Uno me toca a alguien! ¡No me toca a alguien! ¡No me toca a alguien! ¡Lo sé mi amor! ¡Pero ahora que tengo un tiempo! ¡Entonces fueron para allá! ¡Suscríbete! ¡Uno me toca para allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te lo hagas! ¡Esto es el otro Oladjo! ¡Me lo hagas! ¡Está molesto papi! ¿Quieres jugar en Hooper? ¡Hoopers! 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 ¡Hoopers Sigue! ¡Hoopers! ¡Hoopers! ¡Gabrón, David no me gana ni cuando se monta ni en las practicas de... No hay manera, cabrón, no hay manera. ¿Qué es eso? Bajamos el codo. Baja el codo. No lo vuelvas a subir. No lo vuelvas a subir. No, hombre, esto es W. Todo el día, cabrones. Pero yo quiero decir el verdad. Espérate, espérate. Es business, cabrón. Es business. Espérate, espérate. Y Tito, y Tito. ¿Dónde está Tito? Y Tito. Tito, 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 Tito. Mira, mira. Mira. Mira ahí, mira ahí. Está en el peso. Todo está bien en uni. ¿Qué pasó? ¿A qué hora voy a homenaje? En homenaje al gran Tito, 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 Tito. ¡Eh, eh, eh! ¡Miradlo! ¡Eh, eh! ¡Píralo, píralo! Chicos, no se encojonen. Esto es business, cabrones. ¿Pero tú sabes qué es lo más cabrón, Hacho? Que nos habíamos muerto. Hacho, yo bajo cojo. Se habíamos muerto, cabrón. ¡Se cayeron! Que nos habíamos muerto. ¿Dónde están? ¡Qué business, cabrón! ¡Cabrón, se cayeron! ¡Están locos! Vamos, pacho. Bajamos cojo con cojones. Baby. Después de eso, un silencio cabrón. Hacho, nosotros, Hacho, no vamos a roncar todos. Yo estoy en sexto grado, hermano. Y le metimos bolas tres. Yo no, porque, ¿entiendes? Pero le metimos bolas. ¡Universidad, bro! Primero que nada, no escuches a los que dijeron que nos morimos. El número trece, el número trece. Dijiste que nos... Y te comiste el banco al final. Escúchame. ¿Tú viste el story de... ¿Andino? ¿De Andino? No lo vi. ¿Quién es ese? ¿Sabes? Tú no puedes subir ese story. Pero tú no tienes que decir quién es ese. Tú no puedes subir ese story para perder. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién era? ¿Quién? El que casi no la donkea, bro. Yo sé quién es. Pero escúchame. Aquí, aquí. Ey, ey. Mira, escucha, escucha. Por último, por último. En corillo, escúchenme. No se molesten. Esto es business. No te molesten. Mira, no es que no te molesten. No te encones. ¡Eh! Buen juego, bella taja. Los vemos en la final. Ok, ya, 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 que. Mira, no te encones. Es business. Mira, suscríbete al canal. Dale like. Si este video llega a mil likes, el próximo video lo sacamos en dos días. Así que suscríbete. Mira, vamos a hacer como quiera. Dejale eso. No, 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 no. Es business. Es business. ¿Era Jordan? ¿Y Jordan? Despedida, que este es business. Dile. ¿Papi? ¿Quién es cliente que despida? Acaba de decir, baby. Tiene gente de 19 añitos. Primer año de universidad. Si yo me enganchaba el uniforme, bro. ¿Qué partidas? Ay, bendito. ¿Qué saben ya? Pero por último, por último, por último. Pero por último, papi. Esto es business, cabrón. Para que sepa. No se encojonen, papi. Esto es business, papi. Chequeamos, baby, que esto es business.